Este lamentable panorama se puede observar desde hace dos semanas en el puente Intendencia, que une al distrito de Piuri-Castilla. La zona se ha convertido en una bomba de tiempo, las iluminares han caído y se encuentran tiradas en el piso, octacolizando el libre tránsito de los peatones. A esto se suma que hay cables expuestos que representan un peligro. Y no es justo que a nosotros nos hagan pasar. Esto es muy propenso a los asaltos, porque esto de noche es horrible. No hay aquí una vigilancia, no hay nada, uno va y viene, los que tenemos que trabajar y corremos, ojalá que el alcalde nos esté escuchando o nos vea y que venga a arreglar esto como autoridad, que lo elegimos para que nos apoye a nosotros. Es constante el tránsito de personas por el puente Intendencia. Es por ello que se vieron obligados a pedir a las autoridades regionales hagan algo al respecto y que no esperen a que ocurra una tragedia que lamentar para recién actuar. Es fantoso, está, ¿cómo no pueden las autoridades hacer algo por nosotros los peatones que tenemos que cruzar esto? Me llevo caminando cada una semana y de verdad que es perjudicial para todos. A pesar que la denuncia se hizo hace más de una semana en un diario local, no se ha hecho nada. Los peatones pidieron a las autoridades, sin importar si son de Piura, Castilla o el gobierno regional, que hagan algo al respecto ni esperar que suceda algo grave para recién intervenir.